Amigos de AZGames, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con PES 2020 Liga Master con San Lorenzo Chicos, seguimos con este modo de juego y un capítulo hoy para no parárselo Duble fecha de Libertadores por la U de Chile, donde quizá podemos tener alguna tendencia o alguna pista de si clasificamos o no Y partido contra River por Superliga Venimos de unos gameplays donde no nos salen mucho las cosas, hay que decirlo, donde no vengo jugando bien Pero igualmente, más allá de eso, ganamos partidos, empatamos, venimos haciendo goles, así que desde ese punto de vista está bastante bien Donde mejoremos un poquito más y seamos más eficientes, vamos a ganar más partidos, que es la idea Tenemos mensajes, negociaciones por Ramírez, Ramírez es un jugador crack, no lo voy a vender ni ahí Pero puede que traigamos algún otro jugador, porque estoy notando alguna falencia, sobre todo en defensa Así que puede que traigamos algún otro jugador A Torrico no lo voy a cambiar, me pidieron que cambien a Torrico No lo voy a cambiar a Torrico Pero sí me faltaría algún otro central ahí de recambio como joven, como para tener Aunque lo tengo a Gatón y o a alguno de los pibes que podría empezar a meter Pero bueno, iremos viendo a partir de ahí Chicos, arrancamos de visitante, visitamos a la U de Chile Después, local contra River y local en la vuelta Ya arrancando la segunda fecha de libertadores de grupos contra la U de Chile también Primero partido de gameplay, estamos en Chile No tengo el estadio obviamente de la Universidad de Chile, es el de Colo Colo Pero volvemos a decir que estamos en Chile Así que se nos viene un partidazo Contra la Universidad de Chile, todos los titulares Un solo cambio que es Gonzalo Rodríguez por Colochini Que me sube un puntito de espíritu y está muy bueno Bueno, un Universidad de Chile que va a jugar defensivo, de local ¿Qué es esto, Universidad de Chile? ¿Qué es esto, jugar defensivo? Herrera, a ver está, puede ser Gaich Gol del tanque Gaich Apareció en la primera de San Lorenzo Excelente Herrera por afuera Como siempre el jacaré desbordando Y es pase para Gaich Y gol siempre, carajo Vamos a Lorenzo Vamos a cantar, eh Todos juntos, dale Ahí, ahí, ahí Vamos a Lorenzo Ahí, ahí, ahí San Lorenzo San Lorenzo Bien, Gaich Excelente tanque Vos sabés que cuando patea el arco dije No, va a ser el tiro ese pedorro cruzado que la tira afuera Pero bueno, por suerte entró Excelente, Gaich 1 a 0 Vamos a Lorenzo, dale Hay que ganar, eh Mirá que en Libertadores venimos flojito Y arranca el gelito y se va Arranca el gelito que se va Tanque de vuelta Tanque de vuelta Ay, no llegó el tanque Qué buena, qué buena, qué buena Oscar Gol de Oscar Romero Apareció al fin El gol del paraguayo Al fin logriste al Cholo Vamos Apareció Oscar, chicos Creo que es el primero en San Lorenzo O el segundo, no sé bien Pero uno de los primeros goles del paraguayo Y ahora sí Vamos, ciclo el carajo Y cantamos Ahí, ahí, ahí Vamos San Lorenzo Ahí, ahí, ahí San Lorenzo San Lorenzo Vamos, carajo Excelente jugada Juancito Ramírez ahí Para Oscar Oscar para Ángel Una pared Conocida de los hermanos Y buen remate Bueno 2 a 0, eh Vamos Vieron lo que es, chicos 2 remates, 2 goles Y a veces estoy Con 10 remates Y no entra Es así el fútbol Bueno, bueno Jugadón de la U Fue todo tiki, tiki Bien, mirá Tiki 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 Nada de frenar la pelota Tiki Tiki de vuelta Tiki allá Le pegó re mal Pero muy buena jugada Ay, casi la robo Chicos Vamos al segundo tiempo 100% de efectividad 2 remates 2 goles Qué lindo que sea siempre así Hermoso sería El Ubita Arranca el Ubita Fernández Pasa atrás Si puede ser Ay Casi para acá Ay, casi, casi Bueno, Ubita Soy Oscar Arranca El paraguayo zurdo Bueno, Oscar Ay, siempre Siempre me adivinan, eh En este pez Los amaguen no sirven En el otro pez Se lo comían Pero en este no Sale Ubita, chicos Que no tuvo mucha participación En este partido Entra Vareiro Vamos a poner Doble tanque arriba A ver qué pasa Ahí a aguantar Buena aguantada Su Oscar Gaich Tanque, tanque, tanque Gol Del tanque Gaich Con toda su potencia, chicos 3 a 0 Liquidamos el partido Excelente partido de Gaich Con Romero también Hoy Oscar y Gaich La rompieron toda Vamos todavía Tanque Gaich 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 Y todos cantamos Ahí a Vamos a Lorenzo Ahí a San Lorenzo San Lorenzo Qué bien el tanque, eh Qué bien, eh Qué potencia Qué polenta Qué polenta Bueno 3 a 0, chicos Oscar Qué buena Mirá Vareiro Primero Vareiro El arquero Ay, queríamos el primero de Vareiro Bien, bien, bien 89 Se va el partido, chicos A ver si nos queda uno más Pasen por afuera Oh, la que tiró Angelito La que tiró Angelito Bueno, Angelito Bueno, bueno, bueno Uy, Uy, el Jacaré se tiró ahí Estaba hecho un loco el Jacaré 3 a 0 Muy contento con esta victoria Para rengar fuertes Y bueno, en este partido Al fin me empezaron a salir las cosas, eh Son rachitas A veces no te sale nada Y a veces ligás Como en este partido Va, ligar Que lo que pateás entre Básicamente es eso El tanque la figura 3 a 0 A ver si nos acomodamos en la tabla Veremos cómo salió Bueno, ganó Inter Así que me parece que sí, eh Segundos Vamos todavía Tenemos que ganarle a la U de vuelta Y a Tigres Si ganamos esos dos partidos Estamos ahí Porque Inter va a ser nuestro último rival Que es el más difícil Aunque nos toca de local Bueno, por ahí de local Tenemos más chances Vamos contra River Otro partido difícil En el Monumental Recordemos que estamos en Superliga Bueno, River es A ver Uno de los que está ahí arriba Así que Sería un partido directo Si le ganamos Quedamos a dos de River Importante sería Y ojalá Independiente Perda puntos ¿Y qué más iba a decir? Ah, bueno Eso No más ahí Para dejarlo Ya venimos Estamos en el Monumental En este atardecer Espectacular Vamos a jugar River San Lorenzo Nueva fecha de Superliga Estadio repleto Ahí lo vemos al ciclón Que para este partido Les comento lo siguiente Vamos a jugar con Matías Palacios Que no entiendo Cómo en la vida real No lo meten Al pibe La joyita De a poquito Metiéndolo Alexander Díaz Por derecha Torito Rodríguez Y Menosi El banco Menosi es un jugador Muy importante Que me lo piden También para usarlo El tema es que No estoy jugando Con doble 5 Que sería por ahí Un poco la posición De Menosi Y únicamente De 5 Menosi Como que lo desperdicio Porque es más Ofensivo Menosi Así que tendría que jugar Ahí por Palacio Bueno veremos A Oscar le damos descanso Para la vuelta Después de Libertadores Y bueno Ahí está River Con mayoría titulares Si quieren Vemos la formación Va con Armani Montiel Pinola Martínez Cuarta Casco Poncio Nacho Fernández De la Cruz Quintero Escoco Y Prato Ese es el equipo Arrancamos Muy difícil este partido Pero bueno Le haremos frente a River Buen ataque Dale 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 Abajo Si tanque Bien tanque Pelea de tanque Vaya tanque Ay que lástima Ay 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 Casi gol del oso Casi casi eh Al lado del palo Se ve Alexander Díaz Arranque pibe Buena Vaya pelea ahí Con de la Cruz Excelente Centro por el tanque Mirá Pegó en el palo Pegó en el palo Gaich Tirando firuletes No te puedo creer Pegó en el palo Yo pensé Que le iba a peinar Terrible Si metías al tanque Cerrábamos todo Uhhh Bien Torrico Bien Torrico Menos mal Queda atento Torrico Para los que dicen Que es lento Torrico Para los que dicen Que es lento Mamita Mamita Apoyo Y la contra Alexander Díaz No como marca River Tanque La que sacó Armani La que sacó Armani En la última Quedan 5 minutos Pero casi casi A ver acá Palacios La joyita Palacios Otra vez Armani Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena River que defiende bien Pero bueno Cuando quedan los rebotes ahí Hay que aprovechar Ahora córner Atención ¿Dónde está? Es buen centro Tira el rebote A uno que me pase Sacaré Sacaré Dale Sacaré Peleala 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 Bien peleada Bueno Vamos al segundo tiempo 0 a 0 Bien Buen partido Parejo Acaba de ingresar Santos Borré Por Escoco Jugará con esta Toca atrás Es buena Sí Palacios Linda jugada Herrera Ay Valió pibe Valió Valió Esperaba el centro Más para algún 9 Ahí Pero bien Bien Palacios Goich No Tendría que haber seguido Un cachito más Es que patié Porque pensé Que me la sacaban Otra buena De San Lorenzo Lo vi justo al tanque Y patié Porque digo Me la van a sacar Me apuré Me apuré Parca el pibe Palacios Palacios Bien Palacios Ay Estamos ahí nomás Chicos Se viene Menosi A la cancha Y también se viene Angelito Romero Por la derecha A ver si de esta manera Encontramos algo más A ver acá Pasa atrás Menosi En la primera Angelito Puede ser esta Ay Que me marcó De la cruz Chicos El nuevo partido 89 A ver esta contra Puede ser la última Vaya Juancito Ramírez La pide el tanque Ay Era para Angelito Era para Angelito Pasá a Menosi Bueno Menosi Que está fresco Vaya Menosi No era para Menosi Era para Menosi Hago el pase Para Menosi Lo digo Lo digo Para que sepan Que era para Menosi 0 a 0 No pudo ser con River Y Superliga Es así Ganarla Es un dolor De huevo Buen partido Igualmente Hermana Y sacó un par Este Muy buenas Eran muy difíciles Independiente ganó Y creo que va a ser campeón Independiente Ya se escapó bastante Así que bueno Pelearemos igualmente Hasta el final Y seguiremos con Libertadores Que es lo más importante Vamos a jugar de local Ojalá podamos ganar Chicos Contra la U Y de esta manera Quedar bastante bien parado Después uno viene Racing Estoy viendo Tenemos Argentinos Juniors Tigres Ya con la fecha 5 Pantonato Es que hay que luchar Chicos Porque está independiente Hay que pelear hasta el final Son Esos 3 puntos Pueden ser Que se yo De algo Pero nunca sabemos Una pausita y venimos Estamos de local Para jugar contra la U Cerramos esta cuarta fecha De Libertadores En este gameplay San Lorenzo U de Chile Vamos ciclón Qué buena Puede ser Larquero Mirá vos En la primera Casi mojamos Como en Chile Buena Uita Falta el gol de Uita Se ve en el centro de Oscar A ver qué pasa acá Es bueno Ay Llega, 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 llega Sigue No pasa nada Juez Bien Por afuera Perusik Entró por el yacaré Que está cansado Buena Gino Toca para Angelito Angelito para Oscar Ay, no tenía paso ahí Esa es buena Esa es buena Sí Casi el tanque Dale, pobrete Pásame por acá Bien, Pitón Centro de Pitón A nada A nada del tanque Uy Cerquita remate De la U Bueno Tuvo una así de local Y también pasó A la misma distancia Bueno, vamos al segundo tiempo Cero a cero No llegamos muchas veces Dos remates Es muy parejo este partido Diferente al de la ida Póngate La que sacó el arquero Dale, dale, dale Dale, dale Dale Salorenzo Esa está Sí, Gaich Buena Gaich Toca atrás Métete Oscar Ay, qué lástima Estamos ahí Tanque Tanque Gol De Gaich 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 Vamos, carajo El tanque Gaich Pedazo de gol Ahí El tanque Todo Se lleva todo puesto Carajo Vamos Vamos Parecía que el partido Estaba cerradísimo Apareció el tanque Terrible Terrible Pegó en el palo primero Y después de rebote En una jugada Donde No me pregunten Qué pasó Porque, mirá Y se pasa afuera Rebotó Le agarró Gaich Ahí Pegó en el palo Otra vez el rebote Sos Un animal Tanque Animal Uwita Sí, Uwita Sí, Uwita No, Uwita No, Uwita Era tu gol No, Uwita Era tu gol No puede pegar En el palo No puede pegar En el palo Ahí No te puedo creer Y ahora Bien Ay, no, no, no No, no, no Marquemos Bien, Colocha Bien Listo Listo Ya está Sacala de acá Victoria de San Lorenzo No queríamos Ese gol Uwita Chicos En el último Ahí Pero bien Bien, bien Dos victorias En Libertadores Nos costó mucho Esta segunda Con River El partido Estuvo bien Ya sabemos Lo que es River En el monumental Buen partido San Lorenzo Y venga En play Volvemos A las victorias Al buen juego Al choque bonito Inter ganó de vuelta Bien Bien, bien Nos sirve chicos Porque Nos recontra Fianzamos en el segundo lugar Y si le ganamos Cuatro goles Tiene el tanque De boca Aparece Villa Y Pérez Ramírez Donati Y Romero Los restantes En asistencias A ver quién aparece Está Angelito Romero Con dos Colochini Y Herrera A ver en Superliga Que el tanque Ya casi casi Quiere estar Como máximo goleador Y está ahí Con nueve goles Y aparece Romero Y González Con diez Qué bestia El tanque Y está Bueno Sánchez Miño Con asistencia Con asistencia En Superliga No porque Tenemos Repartidos Entre varios Amigos Lo dejamos por acá Viene muy bien Atentos que La semana que viene Se viene Semana que viene Se viene Comenzamos Una nueva serie Paralela a la de San Lorenzo Voy a intentar hacerla Como venía siempre Día por medio Porque como verán Ahora día por medio No estoy subiendo nada Es que estoy esperando La semana que viene Para arrancar En Europa Ya se van a enterar Qué equipo Qué técnico Va a ser con un equipo Un poco más importante Yo siempre venía Haciendo en segunda Porque quizá Estaba bueno el desafío Pero estoy viendo Que gusta mucho El tema de que sean Equipos Importantes Tampoco un top elite Como Barcelona Real Madrid Algunos de esos Pero sí con algún equipo Un poco más importante De primera división de Europa Así que Eso la semana que viene Estén atentos solamente Lo digo como adelanto Un likeazo chicos Gracias y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias!